Perfecto, bueno, ayer tuvimos a lo Presidenta. Presidenta, a lo Presidenta, así que lo digo como decía hoy por la mañana para que nuestros queridos amigos de 678 tomen buena nota de esto y lo pasen ya ahora con la modificación. A lo Presidenta, bueno, allí varias cosas, en el Museo del Bicentenario, donde la Presidenta además apareció con este cuadro que estaba atrás de Perón y Evita. Con todo el respeto para Perón y Evita, que son parte de la historia. ¿Son los únicos? ¿El Museo del Bicentenario son los únicos que merecen estar ahí, digamos, tras el atril de la Presidenta? Del Bicentenario nada más es lo único rescatable. San Martín, Belgrano, no, no, dejo a los políticos, no, no, San Martín, Belgrano, otra gente que hizo la historia. Digo, para la Presidenta, veo cuando dice la Presidenta de todos y todas. No, entonces ahora tenemos, la Presidenta cuando aparece, le doy atención a esto, lo vine observando hace tiempo, tenemos, en algún acto aparece la imagen de Evita, con una Evita, el otro día alguien hizo un buen comentario, según el tema, una Evita más sonriente, otra Evita más combativa. Pero ayer estaba, digo, Museo del Bicentenario, digo, no hay otro cuadro para poner. Perón, Evita, San Martín, Belgrano, varios integrantes de lo que hicieron en el Bicentenario, o solamente hicieron en el Bicentenario en la historia argentina, Perón y Evita y los Kirchner. Primer punto. Segundo punto. La Presidenta de la República apareció con Amado Vudú, claro signo de apoyo al Vicepresidente de la Nación. Yo, debo decirle, le agradezco enormemente este gesto de sinceridad a la Presidenta. Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros los periodistas decimos que este es un gobierno que apaña situaciones que ponen en sospecha a los funcionarios, en vez de aclararlo, los apaña y, de alguna manera, protege y dificulta las investigaciones contra la corrupción, parece que es un invento nuestro. Pero ayer la Presidenta nos hizo ese enorme favor que le quiero agradecer, de sincerarlo. No, ahí vino, la Presidenta apoya a Vudú, que está sospechado de tener una situación de influencia en la compra de chiquicones, en un asunto que cada vez lo embarra más. Porque ahí está el Vicepresidente que un día dice que no tuvo nada que ver, pero después alguien le dice, no, che, ¿cómo vas a decir esto si está en la firma tuya? Entonces, un rato después dice que no tiene nada que ver. Y entonces lo embarra al de la AFIP y el de la AFIP debe salir a decir que el Vicepresidente se interesó por las empresas, bueno, cosa importante, y le preguntan, bueno, esto lo hace siempre el Vicepresidente, y dijeron, no, solamente lo hizo por esta. Así que yo le agradezco mucho este acto de sinceridad a la Presidenta de la República, demostrando que la Presidenta apaña a funcionarios sospechosos. Gracias, señora Presidenta, porque ha demostrado que lo que decimos nosotros es la verdad. Después, bueno, tuvo este episodio con los colegas Pani y Pepe, que lo van a contestar ellos, ya Pepe lo contestó, le recomiendo la lectura de su nota en Clarín, lo hizo con una clase impresionante. Y después habló entonces de la Cámpora, ¿correcto? Porque habló entonces de la juventud maravillosa que forma la Cámpora. Dijo, para que no me equivoque, dijo exactamente esto. No se preocupen porque, en realidad, ustedes son una de las cosas más maravillosas que le han pasado a este proyecto nacional y popular, porque también en aquel entonces, en el 83, esos millones de jóvenes que se incorporaron, cientos de mil lo hacían con la ilusión de lo que venía. Ustedes no lo hacen con ninguna ilusión, ustedes se incorporan después de lo que hemos construido del año 2003 a la fecha, que realmente tiene otro valor, porque es la decisión de incorporarse a la transformación y al cambio. Y para terminar, porque este es un día de diversidad, de pluralidad, de cultura, de libertad. La cultura implica fundamentalmente el concepto de la libertad. Sin libertad no hay cultura. Es imposible expresarse. Solamente en épocas de gran libertad nacen las grandes expresiones culturales. Bien, perfecto. Esto es una gran verdad que dice la Presidenta de la República y yo le diría, lástima que muchas veces usted, Presidenta, con su gobierno atenta contra esto. Pero me quedo con lo de la juventud maravillosa. Que dijo, por eso es una juventud maravillosa que se ha incorporado, dijo, sin ilusiones. Muy interesante lo que dice la Presidenta. Sin ilusiones, juventud, sin ilusiones. La Presidenta debería decir, ¿cómo dije esto? Sin ilusiones. Es decir, para lo de la Cámpora lo que está, ya está. Y yo le agradezco también a la Presidenta de la República. Debo decirle que así como le agradecí su sinceridad, la felicito, señora Presidenta. Porque usted ha elegido muy bien. Cuando habló de esta maravillosa juventud por la Cámpora, efectivamente, ha elegido a unos muchachos que tienen una capacidad para hacer negocios que es una maravilla. Porque además, señora Presidenta, y la debo felicitar, usted ha dado en el clavo. Porque eligió muy bien a gente que tiene en sus genes políticos al kirchnerismo. Es decir, dice una cosa y hace otra. Como Kicillof y compañía. La felicito, señora Presidenta.